A mí sí no me importa sacrificar mi vida. Una de las mujeres que más se nombra por estos días es Johanna Fadul. Por su polémico personaje, en Sin Senos no hay paraíso. Daniela ha sido una bomba de tiempo completo, no sólo aquí en Colombia, sino a nivel internacional, como eso es un producto directamente para Telemundo, por lo menos lo que es todo Estados Unidos. Esto es una locura. A mí me escriben de Chile, de Ecuador, de México, de España, o sea, de muchas partes del mundo. Pero a pesar de ser una excelente actriz, había pensado dejar a un lado esta difícil carrera. Yo ya venía un poquito como cansada de insistir, insistir, insistir en la actuación. Me sentía como cuando a uno le gusta a alguien mucho, pero ese alguien no te para ni cinco bolas. Y el año pasado dije, no más. Si este año yo no hago nada, si yo no cierro con algo en televisión o en cuanto a la actuación, yo voy a mirar para otro lado, voy a tomar otro rumbo de mi vida, me voy a dedicarse a vender arepas en la esquina, o sea, voy a hacer otra cosa totalmente diferente, porque ya me di cuenta que la actuación no me quiere. Cuando me llama mi manager, a comienzos, empezando diciembre, me dice, yo, nos salió casi un parasinteta. Pero sin duda, Daniela es un personaje que ha dejado muchas cosas buenas. Hay muchas cosas nuevas que se usan en la actuación, que se usan en un set, lo que son las cámaras, el manejo de cámaras. Hay nuevas cosas que yo no conocía, entonces para mí todo era nuevo. Entonces, también corrí con la maravillosa suerte y tengo un ángel gigante, un ángel no, tengo dos ángeles que son Antonella y Anabella, porque para mí, mis bebés que están en el cielo, me están limpiando el camino de una forma impresionante. Me mandaron compañeros maravillosos. Aunque algunas escenas son difíciles de hacer. Salió una escena donde yo estaba 100, bueno, 99% en pelota. Lo único que yo tenía era una tanguita, que era un triangulito de nada, de color piel. Johanna Fadul, sin duda alguna, después de este personaje, seguirá sonando fuerte dentro y fuera del país. ¡Gracias!